Y me haría decir, estamos en comunicación con Aileen Laskano-Mikas. Ella es nadadora viedmense, renegrina, nadadora de aguas heladas, que tuvo una excelente performance en las últimas semanas en Suecia, donde justamente se empeñó y bajo una sumatoria de puntos pudo obtener y continuar en el primer lugar de las nadadoras del año 2022 y 2023. Se coronó como, está como, es campeona. Así que ella lo va a poder explicar mejor. Aileen, nos estás escuchando. Buenas noches. Buenos días para vos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos al mediodía del día jueves. Del día jueves 23. Un día, pero bueno. Perfecto, buenísimo. Bueno, Aileen, has hecho una excelente performance en Suecia en tu última presentación. Contanos cómo te fue y por qué sos campeona. ¿Por qué seguís siendo campeona? Bueno, sí, la verdad estoy muy contenta con el resultado de la temporada. Bueno, fue una temporada como completa porque hubieron dos mundiales. Uno que se había cancelado porque el año pasado era en Rusia, así que estaban las dos disciplinas, la natación de invierno y la natación de aguas heladas, donde la natación de aguas heladas es hasta los 5 grados. Y bueno, estaban las copas del mundo, así que por sumatoria de puntos quedé como la mejor nadadora femenina de la temporada 2022-2023. Así que eso fue increíble y algo histórico para nuestro país. Así que nada, muy, muy, muy feliz con ese resultado. Y bueno, y sobre todo posicionando nuestra bandera y también, bueno, hablando un poco de Río Negro, siempre me preguntan dónde nadamos, en aguas fríes o en aguas heladas en nuestro país. Y bueno, en Viedma el agua está a 6 grados en julio, así que es la temperatura ideal para poder entrenar. Bien, ahí estamos viendo algunos videos que podemos recoger de tus redes sociales, de esta, bueno, sumergida en aguas heladas en el medio del hielo. Y bueno, seguramente ya te lo han preguntado muchísimo en estas últimas semanas, pero ¿cómo te preparaste? Primero, ¿por qué elegiste esta disciplina? ¿O por qué te decidiste por esta disciplina de natación en aguas heladas? Y bueno, ¿cómo es prepararse? Porque me imagino lo que debe ser para el cuerpo humano una persona no está acostumbrada a aguas de bajo cero. Pero vos, sin embargo, te desenvolves bastante bien, parece. Sí, bueno, o sea, siempre hice natación toda mi vida, pero a mis papás les parecía muy importante que sepamos nadar teniendo el río ahí nomás. Y bueno, a mí siempre me gustó muchísimo, sobre todo la posibilidad de nadar en aguas abiertas, de nadar en el río, nadar en el mar. Y la temporada de aguas abiertas dura lo que dura el verano. Una después tiene que esperar hasta el año siguiente. Y hace unos cinco años estaban metiendo, en San Rodríguez, y bueno, tomando cadenazo. Y vi unos videos de ellos y dije, bueno, tengo que probarlo, porque se estaban metiendo en otoño. Y lo estaban disfrutando, no estaban como pasándola mal. Entonces, decidí probar y se organizó una competencia. O sea, probé y como al poquito tiempo había una competencia, que es organizar la NAF con Río Negro. Y fueron dos kilómetros en seis grados, como 45 minutos. Así que como que comencé con todo. Y bueno, siempre igual se entraje de Neopren. Y desde ahí me gustó, me encantó. Sobre todo la posibilidad de poder disfrutar del agua todo el año. De poder estar en la naturaleza, sin importar si haces frío, si hay viento, lluvia, nieve. Como que, nada, disfrutar y ir como aprendiendo sobre este deporte, que es posible. Sé que parece como muy loco y muy difícil. Pero es para todas las personas, como regla general. Hay personas por ahí con cuestiones médicas que no pueden hacerlo, pero son las excepciones. Hay cuestiones de seguridad. Pero después, en realidad, es para todos. Bien. Contanos, Ailén, ¿cómo es una preparación para una competencia del estilo de las que competiste últimamente a nivel mundial? ¿Cómo es un día tuyo, previo, una semana, un mes? ¿Cómo es la preparación? En realidad, la preparación hago en pileta climatizada. Entreno todo el año en pileta normal y hago gimnasio. Luego, bueno, la parte de aguas heladas la fui haciendo de forma progresiva y fui metiéndome, preparando distintos objetivos. La entrada, la permanencia en el agua, la recuperación. Y las distancias que he nado, en realidad, he nado las cortas, aunque me gusta mucho el desafío de las largas. Ahora estamos preparando la milla helada, que son 1.610 metros, en agua entre 0 y 5 grados. Así que ahí sí que voy a tener que hacer un poco más de complemento para preparar el nado, pero también preparar la recuperación. Bien. Y, bueno, ahora, ¿cómo son los objetivos para, bueno, recién arranca el año y vos ya estás picando en punta con todos estos logros allí en Suecia? ¿Cuáles son los objetivos para este año, para lo que queda? Sí, o sea, la milla helada y, bueno, estamos también tratando de planificar unas maratones, todavía no tengo nada confirmado, pero, bueno, apenas sepan, se los voy a compartir, así pueden ir acompañándome, porque, bueno, va a estar complejo. Va a estar complejo porque, ¿cuál es la complejidad ahí? Estas maratones son de mucha distancia, las temperaturas del agua están entre 13 y 15 grados, están las medusas, los tiburones, no sé, depende de lo que te toque. Claro, lo que haya, digamos, ahí rondando en el agua, ¿no? ¿Y te encontraste con algo raro, difícil en alguno de los lugares que visitaste? ¿Tuviste alguna experiencia grata o no, digo, pero distinta a otros lugares? No, en estas temperaturas, la verdad que, más que ver que el agua se está congelando mientras estás compitiendo, o ver estalactitas en los andaribeles o en las escaleras, nada, solo eso. Bien, y, bueno, tu familia, tus amigos, amigas, me imagino que también están, que son un soporte importante, ¿no?, para esta disciplina, teniendo que viajar tanto, teniendo que estar muchas horas dedicadas, ¿no?, también a la disciplina. Sí, 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 la verdad que tengo muchísimo aguante, o sea, de mi familia, de mis amigos, bueno, mi entrenador, mi preparador físico que es mi hermano, también la parte de gimnasio. Y, bueno, pues también toda la comunidad, la verdad que es muy lindo que me estén todos acompañando a través de las redes sociales, como que estamos en contacto, vamos hablando, me están comentarios re lindos y de esa forma también es muy lindo porque es como que sirve como de motor para seguir como desafiándome y tener objetivos cada vez más grandes. Y, bueno, como para ir cerrando, ¿cómo vinculás tu vida dentro de esta disciplina con el resto de tus actividades? Bueno, estudiás, ¿cómo es un día en tu vida, digamos? Bueno, la verdad que me lleva muchísimo tiempo y entrenamiento esto. También son competencias y desafíos que implican como mucha planificación de logística y de un montón de cosas. Así que, por ahora, me está llevando muchísimo tiempo. Soy licenciada en Administración de la Universidad Nacional del Sur, así que trabajo con proyectos de comunicación, de marketing. Pero, bueno, la verdad que esto es lo que más me gusta, poder hacerlo y también poder compartirlo. No, me gusta demasiado y, bueno, creo que cada vez le estoy pudiendo dedicar muchísimo más y por eso también se están viendo mucho los resultados. Y, bueno, seguramente este invierno voy a poder compartir un poco más ahí en Viedma, así que están todos bienvenidos, están todos invitados a los que quieran probar la actividad. Me pueden escribir a las redes sociales, así que lo podemos hacer de forma segura y de forma progresiva para que puedan disfrutar. Es para nadadores, pero también para personas que lo pueden hacer como se meten en verano, pero en invierno. Sí, es ciertamente beneficioso, ¿no? El hecho de poder ir al agua helada, al agua fría y que no te pase nada. Uno piensa que quizá te morís de frío, te podés enfermar, pero es ciertamente beneficioso. No te podés imaginar, la verdad que es una sensación completamente distinta. Tiene varios beneficios. La verdad que siempre me pregunto si me enfermo, ¿no? Tengo como el sistema inmune mucho más fortalecido. Inclusive, bueno, nos hemos metido en cero grados con menos cinco, menos diez. Y no, no me he pescado ninguna neumonía ni nada. Al contrario, me siento mucho más fuerte. Y, bueno, entre otros beneficios, hablan de la mejora del sistema circulatorio, disminuye la ansiedad, el estrés. Así que, bueno, nada, es algo como muy interesante para practicarlo y para hacerlo. Bien, para explorar entonces a aquellos interesados o interesadas, ahí Ailén nos decía, bueno, que se pueden comunicar con ella, por ahí compartir un poco de la experiencia. Así que, bueno, más allá de eso, sí. Conmigo o con cualquier nadador local que tenga experiencia, que los pueda acompañar. Porque si bien es como para todos, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Y, bueno, nada, para que sea de forma segura y que sean buenas experiencias. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Ailén, felicitaciones una vez más. Y, nada, te esperamos por Viedma. Y seguramente para compartir un poco de esta experiencia también estaría bueno. Dale. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un saludo a todos. Gracias, de verdad, por todo el aguante. Y, bueno, vamos por más. Así que, muy contenta con todos los proyectos. Y espero poder compartirles pronto todo lo que vamos a hacer. Perfecto. Gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Chau. Bien, pasaba entonces Ailén Las Canómicas, distinguida nadadora de aguas heladas, que, bueno, continúa en el primer puesto de las mejores nadadoras del mundo en aguas heladas, en el ranking 2022-2023. Así que, bueno, felicitaciones una vez más para Ailén, que ha llevado a la natación reenegrina al podio mundial. Son las 20.37. Nos vamos al segundo corte y ya seguimos con más. ¡Bienvenidos a Cero de B! ¡Viva el arte! Desde Viedma, Río Negro, en la Patagonia Argentina. ¡Viva el arte! Aquí estamos con Carrasco 74 y en TV. ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! Desde Viedma, Río Negro, en la Patagonia Argentina. Mi nombre es Rocío y soy parte de los vecinos organizadores Lavalles y estamos saliendo con los chicos, que son los reyes, a repartir caramelos por el barrio. Es todo colaboración de los vecinos. Bueno, buenas tardes. ¡Gracias!